El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Justamente está nuestro programa, igualmente en el canal de YouTube. Obviamente no perdemos la magia de la radio, nos pueden sintonizar en 89.7 FM Estéreo. Usted seguramente va a salir de su casa, va a ir a su trabajo, a desempeñar sus actividades. Nos puede escuchar en su vehículo. En Pichinche a través de 89.7 FM Estéreo. En Esmeraldas 97.5. En Manaví 88.5 FM Estéreo. Muchas gracias por su generosa sintonía. Un abrazo de modo particular a nuestros migrantes ecuatorianos que siempre están en sintonía con nosotros. Miren ustedes cómo esta magia de las plataformas digitales nos permite estar enlazados justamente con ustedes a través de nuestra señal. Un abrazo para aquellos ecuatorianos que están haciendo patria fuera de su patria. Siempre me congratulo de ver los saludos que ustedes generan, sus comentarios, sus críticas también que son muy bien recibidas en este espacio. Por parte de nuestra audiencia que nos escucha desde diversos puntos del planeta, donde seguramente muchos tuvieron que emigrar obligados por la necesidad y buscar mejores días. Pero que no se desentiendan de lo que pasa en su patria en el Ecuador a través de lo que generamos aquí en este espacio de noticias por la señal de Majestad Radio. Gracias por la generosa sintonía. Igualmente a nuestra audiencia que está en diferentes puntos de nuestra geografía ecuatoriana conectados, no solamente en las provincias a las cuales llegamos con nuestra señal abierta, sino evidentemente a través de la internet por www.radio.majestad.com. E igualmente por nuestra transmisión, tanto en Facebook, cuanto en YouTube. Gracias, muchas gracias, Dios les pague. Estamos cerrando el quinto mes del año. Hoy es lunes 31, iniciamos una nueva semana, pero además el mes se termina el día de hoy. Y Guillermo Lazo está completando la primera semana como presidente de la República. Hace exactamente una semana fue investido, juró, como presidente de la República para los siguientes cuatro años ante el seno de la Asamblea Nacional. Una semana después de haber asumido el poder, el presidente de la República el día de hoy hará la presentación de su plan de vacunación. Yo creo que no podemos y no debemos perder la criticidad. No podemos evidentemente decir que ya todo está bien. Desde el primer momento he planteado que hay que darle tiempo al mandatario para que tome decisiones, sin que eso signifique que el Ecuador pierda la criticidad. Ciertamente hay este este plazo de 100 días, que es una suerte de tradición que se utiliza no solamente aquí en el Ecuador, sino en muchos países para tratar justamente de evaluar las ejecutorias de un presidente. Yo decía el día viernes en mi espacio digital vespertino. Yo tengo, perdón que hable en primera persona, amable audiencia, tengo mi forma de pensar, tengo mi ideología, tengo mi visión política, no soy imparcial, no era imparcial antes, no soy imparcial hoy, no seré imparcial mañana. Eso no existe. En el periodismo de opinión no existe la imparcialidad y no existe la objetividad. Esos son cuentos que le meten a la gente en la cabeza sobre el supuesto rol del periodista. Aquí no se trata de imparcialidad, de objetividad, ni mucho menos. Periodismo de opinión no es imparcial, tampoco es objetivo. Lo que siempre procuramos es ser respetuosos, argumentados, rigurosos en los que decimos, al menos así lo hacemos en este espacio. Y muchos de ustedes que me siguen a lo largo del tiempo saben perfectamente que en lo personal yo tengo una visión político-ideológica totalmente distinta a la del presidente Lazo y lo he manifestado en esta mesa de trabajo. Y el propio Lazo me lo ha dicho y yo se lo he dicho a él. Con el presidente Lazo, en todas las ocasiones que hemos tenido entrevistas siendo candidato, siempre quedó claro eso y siempre hubo una relación de mutuo respeto, de mutuo respeto. Tengo por qué faltar el respeto al hoy presidente de la República, ni antes siendo candidato ni hoy siendo presidente. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer mañana. Pero así como en el pasado expresé mi posición personal y mi posición crítica sobre algunos temas con los cuales no comulgo, hoy no tengo por qué cambiar mi visión. Yo no estoy de acuerdo con la privatización, por ejemplo, de los sectores estratégicos. Yo creo que tiene que haber una política clara para la coexistencia del sector privado con el sector público. Yo no estoy de acuerdo con minimizar lo público pretendiendo mostrar o evidenciar que solo lo privado sirve, que lo público no sirve para nada. Yo comulgo con una tesis de la redistribución de la riqueza, de la justicia social, de que existan las libertades pero que esas libertades tengan límites, que mi libertad termina cuando comienza la libertad de los otros y eso aplica para todo, incluyendo la libertad de expresión. Lo he dicho en varias ocasiones y esa visión no la voy a cambiar. Y es legítimo que cada uno de ustedes tenga una visión distinta. Es totalmente legítimo porque esa es la libertad. Seguramente dentro hay quienes me escuchan y de hecho yo reviso ahí casi casi de reojo algunos de los comentarios que escriben ustedes. Hay gente que está de acuerdo y que votó por Lazo y que respalda Lazo y hay gente que no está de acuerdo con Lazo y es legítimo. Pero hay algo con lo que en lo personal no comulgo en este momento, querida audiencia. Es que creo que en este momento el Ecuador está en una situación o en un punto clave en el que el fracaso del plan de vacunación será el fracaso del país. Y yo no puedo concebir que haya gente que quiere que fracase el plan de vacunación. Y digo porque he leído comentarios a lo largo del fin de semana de gente que claramente, sin decirlo expresamente, pero evidencia que quiere que fracase el plan de vacunación. Yo no sé ustedes, yo no quiero que fracase el plan de vacunación. A mí no me importa si lo impulsa Lazo, si hubiese ganado Arauz, si hubiese ganado Herbas o Jaco Pérez, cualquiera. Cualquiera, quien quiera que sea el presidente y que hubiese sido el presidente, lo primero que tenía que hacer es esto. Apuntar al plan de vacunación contra el COVID-19. El plan de vacunación va más allá de las ideologías. Va más allá de que te guste o no te guste que haya ganado Lazo. Va más allá de que te guste o no te guste que haya perdido Arauz. El plan de vacunación es la única forma de comenzar a reactivar en serio a la economía del Ecuador. Si no hay plan de vacunación o si fracasa el plan de vacunación. Si llegase a fracasar el plan de vacunación, va a fracasar el país porque no nos vamos a poder reactivar. Que luego, en el momento de la reactivación, se discutan las leyes económicas. Obviamente habrá visiones. Y tendremos visiones distintas. Por supuesto, tendremos visiones distintas. Sobre los temas tributarios, sobre la participación del sector privado, sobre la posible venta de bienes que están en manos del Estado. Tendremos visiones distintas. Yo expresaré la mía. Y como antes, expresaré las críticas sobre lo que yo considere en lo personal. En el ejercicio de mi libertad de expresión no está bien desde mi punto de vista. Y aplaudiré aquello que pueda ser positivo para la República. Pero, por supuesto, la semana anterior, por ejemplo, quien les habla, generó una opinión crítica sobre el contenido del proyecto de ley de libre expresión y comunicación que apunta a reformar integralmente la ley orgánica de comunicación. Que no la desaparece. Y la semana anterior, les presenté a ustedes, el día viernes, tres temas sobre los cuales decía yo, una cosa es con guitarra, campaña, otra con violín, ya en el poder. Y hablaba justamente que no se eliminó Cenecir, que fue una oferta de campaña, porque hay una imposibilidad legal para hacerlo. Que no se eliminó el CIES, oferta de campaña, porque hay una imposibilidad legal para hacerlo. Y que no se deroga la ley de comunicación y no se la manda al tacho de la basura de la historia. Oferta de campaña. Porque constitucionalmente tiene que haber una ley de comunicación. No necesariamente la que está vigente, pero tiene que haber una ley de comunicación para los que defienden la autorregulación y que los comunicadores, podemos decir, que nos plazca. ¿Ya? Y generamos una visión crítica. Critiquemos lo que corresponde. Es lo legítimo en democracia. Pero yo quiero invitarles a ustedes, querida audiencia. Quiero plantearles respetuosamente. Creo que es el momento de unirnos en función de tratar de apuntalar el plan de vacunación. Evidenciando lo negativo, tal vez los errores, sí. Pero apoyemos la posibilidad de que todos podamos inocularnos. Que se pueda llegar al ideal de que el 60, 70% del país se vacune. Para poder generar lo que dicen los científicos, la denominada inmunidad de rebaño. Y podamos reactivar la economía como está pasando en otros países. Miren ustedes cómo el día sábado fue la final de la Liga de Campeones de Europa. Jugada en Oporto, Portugal. Y ya había gente en el estadio. El estadio no estuvo a reventar, obviamente, porque hay protocolos de bioseguridad que hay que cuidar. Pero ya había gente en el estadio. Que es lo que seguramente queremos aquí en el Ecuador. Queremos volver a jugar fútbol. Aunque está claro que mucha gente lo ha irrespetado. Hay gente que ya no importa, juega fútbol. Ayer vien a Cardenal de la Torre en el sur de Quito. Gente ya jugando campeonato de básquet. Yo no sé si esas actividades están autorizadas. Pero como que aquí no ha pasado nada. La única manera de reactivar la economía. La única manera de volver. La única manera de volver a tener normalidad. Es con un plan de vacunación. Si mañana o pasado el gobierno no es eficiente en el plan de vacunación. Habrá que criticarlo. Pero por lo menos creo yo que hay que darle el beneficio de la duda. Si el plan funciona en buena hora. En buena hora. Porque el éxito de ese plan será el éxito del país, querida audiencia. Porque si funciona adecuadamente el plan de vacunación. Estoy seguro, va a tener errores. Pero si funciona adecuadamente de modo general. Créanme, estamos del otro lado. Y habremos cumplido el primer paso. Que significa tratar de volver a la normalidad. Que se active, por ejemplo, el sector turístico. Que se active el sector de los bares. El sector de los restaurantes. El sector de las discotecas. Que podamos volver a un parque a jugar fútbol. A jugar básquetbol. Que caminemos sin mascarillas. Que ya no estemos pendientes de hacernos la PCR. Lo que implica evidentemente una erogación económica desde nuestros bolsillos. Pero creo yo, y les invito respetuosamente. Estoy seguro que habrá gente que no coincida con esta visión. Yo la respeto. Expreso mi visión sobre esto. Vamos a darle un tiempo para ver si funciona. Y pongámosle fe. Es una apuesta. Porque esta apuesta, les insisto. No es del gobierno. Es del país. El plan de vacunación no debe tener ideología. No caigamos en el error del gobierno de Moreno. Moreno, por ejemplo, por una cuestión ideológica no habló con Putin. Y se negó, a diferencia de lo que han hecho los argentinos y de lo que han hecho los chilenos. Podemos adquirir la vacuna rusa, el Sputnik V. Por una cuestión ideológica. Está claro que Lazo ya ha hablado con los rusos. Así lo ha dicho. Y que van a venir vacunas rusas. Ojalá que vengan en el menor tiempo posible. No importa el origen de la vacuna. Como dice Esteban Ortiz, que más adelante estará con nosotros. La peor vacuna es la que no existe. La peor vacuna es la que no se ponen. La mejor vacuna es la que hay. La que está disponible. No importa la procedencia. Si es fácil, si es moderna, si es Johnson & Johnson, si es Sinovac, si es Sputnik V. No importa. Lo que importa es que nos vacunemos. Independientemente de las cuestiones ideológicas. No caigamos en el error que cayó el gobierno de Moreno. No caigamos en ese error. Si el plan llega a fracasar porque el gobierno ha sido ineficiente en la aplicación del plan, habrá que criticarlo. Generar la crítica que corresponde. Como lo hicimos en su momento con el supuesto plan que nunca existió en el gobierno de Moreno. Y lo hicimos en este espacio. Y lo vamos a seguir haciendo. La vacuna cubana nos dicen aquí. De acuerdo, cualquier vacuna. No importa. La cosa es que ven acá vacunas. La mayor cantidad de vacunas es que nos podamos inocular. Pongámosle un poquito de buena fe a esto. Yo sí creo que el plan de vacunación no debe tener ideología. Yo creo que el plan de vacunación va más allá de que votaste o no votaste por lazo. Si querías o no querías que gane el lazo. Si querías o no querías que pierda Arauz. Esto va más allá de la política. El plan de vacunación va más allá de la política. Yo quiero iniciar la semana con ese mensaje, audiencia. Ojalá que funcione. Y no perdamos la criticidad. No perdamos la criticidad. No les digo que perdamos esa criticidad que la dejemos de lado. Yo lo que les digo es. Pongámosle un poquito de positivismo al tema. Identifiquemos los errores. Informemos de los errores. Como por ejemplo lo que está diciendo acá Milton Ávila. Dice yo me vacuné el 21 de abril la primera dosis. Y a través del CN no me asigna la fecha para la segunda dosis. Este es un comentario válido de nuestro internauta. Totalmente válido. Eso no podemos perder. A ver, planteemos las dudas. Cuando tengamos la posibilidad de entrevistar, por ejemplo, aquí en este espacio a la ministra de Salud, que estoy seguro que ya la vamos a poder entrevistar en los próximos días u horas, vamos a plantearle algunas de las inquietudes que seguramente tienen ustedes. Esperemos, esperemos, esperemos un poquito. Lazio tiene una semana. Esperemos un poco. Y luego habrá que generar las críticas positivas o negativas que correspondan. Yo les insisto. El plan de vacunación no debe tener ideología. No puede tener ideología. No puede, no debe tener ideología. El plan de vacunación tiene que servir para sacar a este país del pozo en el cual se encuentra. No solamente por la emergencia sanitaria. Porque este país ya venía con una grave situación económica antes de la emergencia. Entre otras cosas, provocada por las malas decisiones y las inacciones del gobierno de Moreno. Ya venía con dificultades económicas. La pandemia terminó por agravar la situación económica del país. El primer paso para tratar de sacar al país del hoyo en el cual se encuentra es la vacunación. Que funcione la vacunación perfecto. Y luego, como digo, habrá tiempo justamente de hablar de los otros temas. Yo al menos les traslado ese mensaje a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas. Ojalá que funcione. De verdad, crucemos los dedos que funcione el plan. Y que este país pueda dar un primer paso. Ya habrá tiempo luego de ver hacia dónde apunta la política económica del gobierno. Sobre lo cual tenemos que estar expectantes. Dos. Creo que Leonidas Issa ha sido muy claro este fin de semana. Pero Leonidas Issa, lamentablemente, hay gente que se lo tiene tatuado, ¿no? Se lo tiene tatuado. Y todo lo que diga Issa, ya, lo ven mal. Leonidas Issa hizo una aclaración. El fin de semana. Porque el fin de semana, el viernes, hizo viral un video que hablaba de una movilización el 11 de junio. La próxima semana, una movilización. Yo mismo generé una crítica el día viernes. En uno de mis espacios periodísticos. El día de ayer, Leonidas Issa escribe en su cuenta Twitter lo siguiente. Frente a la descontextualización impulsada por medios de comunicación a un video de reunión interna, aclaramos, el objetivo de la movilización del 11 de junio, impulsada por las bases del movimiento indígena de Cotopaxi, es presentar demandas al gobierno nacional como el rechazo al alza de combustibles y otros. Yo creo que es legítimo, totalmente legítimo, que los sectores sociales protesten. Es legítimo que los sectores sociales se expresen. Es legítimo que los sectores indígenas se movilicen. Lo que creo que es ilegítimo es, por ejemplo, el anuncio que hicieron los transportistas el otro día. Que supuestamente ya el próximo viernes van a paralizarse. Y yo hice una pregunta pública la semana anterior. ¿Ya pidieron audiencia con el presidente de la República o con el ministro de Gobierno? ¿Ya plantearon la posibilidad de acercar posiciones para ver si hay alguna posibilidad de que sus demandas, sus aspiraciones sean acogidas? ¿O vamos de una a la protesta? ¿Vamos de una a los bloqueos? ¿Vamos de una a la paralización de los servicios? No. Lo que acaba de aclarar Leonidas Issa creo que es lo correcto. ¿Por qué es legítima la protesta? ¿Por qué es legítimo que los sectores sociales se expresen? ¿Es legítimo que se movilicen? ¿Es legítimo que planteen una serie de demandas? Con lo que no estoy de acuerdo es con una amenaza de paralización sin por lo menos agotar instancias de diálogo con las nuevas autoridades que tienen una semana sentadas. Una semana. Y una semana no solucionas. Más allá de ese desatino del entonces candidato Lazo de plantear las soluciones de este país en 100 minutos que creo que fue una exageración. Este país no. O sea, los problemas no se solucionan en 100 minutos. Así no funciona. Ese fue un desatino en un tweet emitido por Lazo en julio del 2020. Fue un desatino. Más allá de eso. Más allá de eso. ¡Busquen conversar primero! ¡Busquen conversar! Yo, como he dicho en varias ocasiones, yo sí entiendo que hay una preocupación por parte de mucha gente, me incluyo. Sobre la forma como el gobierno de Moreno nos metió por las tranqueras, como dijo el propio Moreno en el foro de Miami, se salió con la suya, aprovechando la pandemia, y nos metió por las tranqueras de eliminación de los subsidios. Y como el país estaba en pandemia, aquí nadie reaccionó. Nadie reaccionó. Nos metió por las tranqueras. O sea, fue una zapada. Un caso de viveza criolla, pero para estudio. Que Moreno no tuvo empacho en reconocerlo en los Estados Unidos. Que se salieron con la suya, dijo Moreno. ¿Se acuerdan? Entonces nos metió el tema de la eliminación de los subsidios. Que se tradujo, aunque alguna gente no quiere entender, se tradujo en el aumento del precio de los combustibles. No, vengan aquí con esos términos pomposos de actualización y mucho menos. Por favor. Si usted pagaba el mes anterior un dólar 40 del galón de diésel, o un dólar 44 del galón de diésel, y ahora paga un dólar 48, es obvio que le subieron, pues. Pero aquí quieren adornarlo, ¿no? Se actualizó el precio. O se ajusta el precio. Hay un incremento del valor. Si usted pagaba 1.70, 1.80, y ahora paga un dólar 29 de la gasolina extra, implica sacar más billetes del bolsillo para poder tanquear el carro. Si el punto que yo he planteado siempre aquí en este espacio es, sí, había que revisar los subsidios, por supuesto. Desde luego. Pero la pandemia no era el momento para salirse con la suya, como dijo Moreno, muy suelto de huesos. En otro de los exabrutos a los cuales ya nos tenía acostumbrados el señor Moreno. Había que conversar, había que socializar, había que analizar la situación económica, había que entender que miles de ecuatorianos perdieron el empleo, había que entender que la situación económica era compleja, que el 70% del aparato productivo se paralizó durante la fase más dura del confinamiento provocado por la pandemia el año anterior, en los primeros 4 o 5 meses. Pero aquí se salieron con la suya y nos aumentaron el precio de los combustibles, eliminando los subsidios. Esto obviamente ha repercutido en la economía de muchos sectores. Y estos sectores esperan una respuesta del presidente de la República. El otro día no más, yo les relataba y veía justamente la información de Petroenergía, la cuenta de Twitter que siempre nos provee justamente del comportamiento del precio del petróleo, habíamos llegado a 67 dólares. Hoy hemos vuelto a llegar a 67 dólares. 67 dólares es el precio más alto de los últimos tiempos. La semana anterior tuvimos un día en 67. Hoy amanecemos de nuevo con 67 dólares el precio del crudo WTI, que es el que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano. 67 dólares. Eso como yo les he dicho en innumerables ocasiones, en condiciones anteriores eran noticias espectaculares para el Ecuador. Pero ahora nos preocupa cuando vemos que el precio del petróleo sube, porque eso implicará un aumento del precio de los combustibles. Entonces, ¿qué dudas tengo yo? Uno, no tenemos ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, tampoco tenemos gerente de Petroecuador, no hay autoridades energéticas. Resulta que el señor Salas, que había sido nombrado inicialmente, decidió declinar por cuestiones personales. De lo que conozco, las cuestiones personales tienen que ver con su situación privada, con el hecho de que es accionista de una minera, etc. No podía ser ministro. El hombre no podía ser ministro. Era imposible que sea ministro porque se podía abrir un conflicto de intereses entre su condición de servidor público y su condición de accionista de una minera. Imposible que el hombre sea ministro. Llevamos una semana sin ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. No tenemos gerente de Petroecuador. Entiendo que esta semana se va a nombrar al nuevo ministro, según lo anunció el secretario de Comunicación la semana anterior, en declaraciones que fueron recogidas por Diario El Comercio y luego también por Diario El Universo. Entendemos que esto va a ocurrir en estas horas, pero queremos saber con claridad qué va a hacer el gobierno con el sistema de franjas y qué va a hacer el gobierno con el sistema de subsidios. O qué herramientas le va a otorgar al sector del transporte y a otros sectores productivos para que se puedan activar. En medio de las condiciones económicas que estamos viviendo. Frente a eso, es absolutamente legítimo que se movilicen los sectores sociales. Totalmente legítimo. Lo ilegítimo es que se anuncien paralizaciones cuando tienes un gobierno que está recién una semana sentado y que no ha tomado decisiones macro en el punto de vista económico. Eso es lo ilegítimo. Me informan que el gerente de Petroecuador se mantiene, que es el mismo. Yo me imagino que lo han de cambiar, lo han de evaluar, ¿no? Me imagino. Habrá que ver. Pero es un tema que les planteo en este momento. Entonces, si Leonidas Issa y el movimiento indígena de Cotopaxi se movilizan el próximo 6 de junio, que lo hagan. Están en su derecho. ¿Por qué no? Lo que no creo que es conveniente es que a estas alturas, en este momento, se pretende ejercer una presión por encima de un diálogo, del primer diálogo que los sectores sociales tienen que mantener con el gobierno de Guillermo Lazo. Si todavía no ha habido una primera instancia de conversación, creo que es ilegítimo que se planteen paralizaciones como están anunciando algunos dirigentes de la transportación. Es ilegítimo. Acá Paul Novoa dice el país se acostumbra a los subsidios. Creo que Paul no me escuchó antes. O creo que Paul tal vez se perdió cuando dije en su momento que yo sí creo que los subsidios había que revisarlos. Y yo lo dije el 2 de octubre del 2019. Estimado Paul. En este espacio, el 2 de octubre del 2019, hecho por el cual alguna gente me calificó de morenista. Cosa de locos. Yo dije que era correcto que se revisen los subsidios, pero que la forma utilizada por el gobierno de Moreno no era la correcta. Conceptualmente había que revisar los subsidios, sin duda. Pero acuérdense ustedes que para octubre del 2019 el gobierno de Moreno nos estuvo jugando al tontómetro durante varias semanas. Cuando se había anunciado que no se había hablado nada de los combustibles. Se había hablado de que iban a enviar un proyecto de reforma tributaria para elevar el IVA a la asamblea del 12 al 15%. Hasta el 1 de octubre del 2019 así nos estuvieron jugando al tontómetro. Y no solamente a nosotros, también a varios dirigentes empresariales. Resulta que llegamos al 2 de octubre y nos meten el decreto ejecutivo que eliminó los subsidios, el 883, sin ningún tipo de diálogo ni socialización. Y yo quiero recordar al estimado Paul que el 13 de octubre que Moreno derogó el decreto presionado justamente por la dirigencia indígena ofreció la apertura de un diálogo que finalmente nunca se concretó. Igualmente jugaron al tontómetro una semana con dos reuniones ahí que no sirvieron para nada y luego se hicieron los locos porque ya no quisieron sentarse a conversar. Y luego aprovecharon la pandemia para tomar una decisión que en las condiciones económicas del país es claramente inconveniente. A eso me refiero. Conceptualmente los subsidios tienen que servir exclusivamente para los que lo necesitan. Yo no estoy de acuerdo en que todos paguemos un dólar 60 por el gas de uso doméstico y lo he dicho en varias ocasiones. No tiene sentido que los ricos y los pobres paguen lo mismo por el gas. No tiene sentido. El gas de uso doméstico debe ser focalizado y lo vengo diciendo hace tiempo. Hace tiempo, hace años lo vengo expresando. Y los combustibles, por supuesto que había que revisar el subsidio, pero no en pandemia. No en pandemia. O sea, quiero que se entienda esto. La pandemia no era el momento para tomar una medida económica de esa magnitud. Había que posibilitar primero la reactivación económica y tomar decisiones de esa envergadura. Es lo que he planteado desde siempre y que sé que mucha gente no está de acuerdo con eso. Está en su derecho. Yo también estoy en mi derecho de expresar lo que estoy señalando y es mi visión. ¿Los subsidios deben ser revisados? Sí. ¿Deben servir solo para los que lo necesitan? Sí. ¿No podemos hablar de subsidios generales? No. No. Pero la revisión del subsidio de los combustibles no debió darse en la pandemia. No debió darse cuando miles de ecuatorianos perdieron el trabajo. Cuando hay gente que hasta el sol de hoy no logra recuperar el empleo. Así que que se movilicen las organizaciones sociales es legítimo. Y que el gobierno del presidente Lazo le preste oídos a esas organizaciones sociales y que comience una etapa de conversaciones a efectos de que puedan ser tomadas en cuenta las inquietudes de esas organizaciones sociales. No desnaturalicemos o no deslegitimemos para utilizar el término adecuado que no se deslegitime la naturaleza de la protesta social. La protesta social es legítima. ¡Legítima! Si se van a movilizar el 11 de junio tienen derecho. ¡Tienen derecho! Pero reitero lo que yo no creo es que haya desde este momento desde ya anuncios de paralización. Qué bueno que Olonidas sí se lo haya aclarado. Cuestiono algunos dirigentes de la transportación que en cambio se han expresado que hay que paralizar. Cuando ni siquiera se han conversado a negociar con el gobierno. Creo yo que es un tema para la reflexión. Y para cerrar esta parte del comentario voy a ver si lo profundizo el día de mañana en honor al tiempo. Hubo toda una serie de críticas este fin de semana porque resulta que varios políticos ecuatorianos suscribieron con un documento llamado la Carta de Madrid impulsado por el señor Santiago Abascal líder del partido español Vox y presidente de la fundación Dicenso. Vox es un sector político de España asociado a la ultraderecha a la ultraderecha. Yo solamente quiero decirles a quienes han generado los cuestionamientos legítimos este último fin de semana. porque la famosa Carta de Madrid fue suscrita por Otto Sonnenholzer es vicepresidente de la república por Pedro Freire es candidato presidencial por Pedro Pablo Duarte el inefable ex gobernador de la provincia del Guayas que fue el que dijo que el peor virus es el miedo y autorizó el desarrollo de un partido de fútbol por Copa Libertadores de América el año anterior en Guayaquil cuando ya la pandemia había aterrizado en el Ecuador. Entre otros los firmantes a mí no me preocupa que firmen les digo así no me preocupa ¿saben por qué? y mañana vamos a conocer un poquito más de Vox voy a ver si logro voy a revisar la agenda a ver si logro tener una entrevista para hablar de esto ¿saben por qué? no me preocupa porque creo que es la mejor manera de identificar a los políticos ecuatorianos que se decían ser de cierta tendencia y que ahora aparecen adhiriéndose a una corriente de ultra de ultra extrema derecha el país tiene que identificarlos y creo que esa es la mejor manera de hacerlo créanme lo mejor que puede pasar es que nosotros conozcamos cuáles son en realidad las verdaderas intenciones de aquellos es lo mejor si mañana ha pasado aquellos ganan un proceso electoral ganan una elección ya es problema nuestro pero que sepamos en qué nos metemos que sepamos por quién votamos que sepamos cuál es la visión político ideológica de aquellos por los cuales votamos para mí está bien que se presenten como son yo obviamente jamás estaré de acuerdo con la extrema derecha pues jamás jamás yo repudio las prácticas de la extrema derecha pero si aquí estas personas decidieron firmar un documento adhiriéndose a una organización de extrema derecha bueno que el país los conozca que el país los conozca creo que es lo mejor 6 con 58 en la primera hora voy rápidamente un breve recorrido por redes gracias por toda esa gran visualización que hemos tenido en esta parte del comentario gracias